¡Porque sí cumple! Él no es un bla bla bla, lo prometió y ya es una realidad. La primera flota de 400 motos para la Policía Nacional del Perú ya fue entregada. Me van a matar con eso. ¡Pipipipi! ¡Ajá! Y no es cualquier moto, ¿ah? Son motocicletas de alta cilindrada. Esta adquisición se concretó por un concurso público internacional convocado por la UNOPS en acuerdo con la comuna Edil. ¡Así transparentamos esta compra! Pero vamos a detallarte las características de estas motazos. Se trata de vehículos menores de la marca Honda, con motor de 300 centímetros cúbicos, lo que asegura hasta 139 kilómetros por hora con 6 velocidades, brindando mayor facilidad para rutas abruptas. Además han sido acondicionadas con circulina, parabrisas, parachoques, protector de manos y piernas para el piloto y GPS. ¡Juntos trabajaremos para combatir la inseguridad ciudadana! Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.